Bien, estamos de vuelta en EN Meridiano. Qué placer tener con nosotros a un joven que he venido observando en diferentes medios de comunicación sus exposiciones y la verdad es que me ha impresionado su nivel de profundidad en el análisis político y además la elegancia con que hace sus exposiciones. Hablamos de Borras Medina, consultor jurídico, me enteró hoy que es abogado, pensaba que era un politólogo pero me enteró que es abogado y además un consultor jurídico, estratega. Político, político. Estratega, político, consultor político. Borras. Edmundo, muchas gracias por la invitación a este programa y un saludo tanto a ti como a tu audiencia y a todo el público que te sigue. Qué bien, mira, te siguen mucho, tú lo vas a ver cuando te mandes el enlace. Muchas gracias. Te pregunto, Borras, primero quiero empezar por hacer un análisis y no de lo general o de lo particular. Te diría, del punto de vista político, geopolítico, ¿cómo tú ves el mundo? Bueno, el mundo lo veo realmente, digamos que sumergiéndose en un caos, crisis por todas partes, tanto económica, de salud, climática y bélica, militar. Vemos situaciones, por ejemplo, ahora mismo a lo que más seguimiento se le da es al tema entre Israel y Palestina. Obviamente es un conflicto de décadas, de tiempos ancestrales, pero se mantiene hoy. Vemos también, por ejemplo, cómo se mantiene el conflicto Rusia-Ucrania. Vemos otras partes también de Medio Oriente y de Asia en conflicto. Vemos cómo constantemente, por ejemplo, Corea del Norte hace ejercicios balísticos, pruebas de misiles balísticos, digamos que con uso militar. En fin, veo que hay un mundo en convulsión, un mundo que no se está inclinando hacia la paz, la colaboración, la convivencia civilizada, a pesar de que hay esfuerzos. Esfuerzos de, digamos que, de mantener el comercio internacional, esfuerzos de mantener apoyo económico de potencias a países que vienen con economías emergentes. Hay un esfuerzo, pero que ese esfuerzo todavía se queda tímido. En el plano, por ejemplo, de América Latina, todavía no se da una unión latinoamericana que permita, en el marco de un foro regional, aunar esfuerzos por pujar por los temas de América Latina. Productividad, innovación, tecnología, los temas que de alguna manera a las superpotencias le pueden interesar, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto hasta militar de los que van desarrollando estos países. Eso, evidentemente, tiene una repercusión a nivel local en la República Dominicana. Pues, ciertamente, como país consumidor de los principales commodities a nivel internacional, tiene un impacto. Tiene un impacto en los combustibles, tiene un impacto en la producción. Ahora vemos cómo en el plano local, en la Cámara de Diputados, se ha, de alguna manera, ratificado una política gubernamental de implementar tasa cero al arancel de importación de productos. Lo que, de alguna manera, desde mi punto de vista, tiene un impacto negativo en la producción nacional, en la producción local, en los productores. Los arroceros, los que producen granos, los distintos productos de la canasta básica familiar que consume el pueblo dominicano, están siendo, de alguna manera, relegados a un plano solo por el hecho de mantener esta política del actual gobierno. En fin, veo que hay un panorama realmente difícil en el cual la política se ve, de alguna manera, necesitando, digamos que, de la experiencia, del juicio, la sapiencia, de personas que participen de ella con responsabilidad. No solo con una responsabilidad del momento, sino también con una responsabilidad histórica respecto de las actuaciones del presente. Latinoamérica, ¿cómo tú lo ves? Lo que he dicho, Latinoamérica la veo, digamos que, igualmente, con situaciones difíciles. Tenemos una Venezuela que quizás nosotros pudiésemos ver una mejor suerte para ellos, los hermanos venezolanos. Vemos, por ejemplo, en Nicaragua la misma situación. Vemos incluso, por ejemplo, en Panamá, como situaciones de la actual campaña electoral pueden resultar antidemocráticas para el desenvolvimiento de una campaña. Vemos como el caso en Guatemala, que pasadas las elecciones ha sido prácticamente una odisea poder declarar al candidato ganador. Asalto del Tribunal Superior Electoral, asalto del Ministerio Público, del Centro Nacional de Elecciones. O sea, se ha dado como una especie de conducta antidemocrática que hay que prestarle atención porque eso puede, al final, cercenar la vida económica de los pueblos y el progreso que demanda la ciudadanía de cada uno de sus pueblos. Por ejemplo, el fenómeno de Argentina con mi ley, ¿cómo tú lo ves? Yo lo estoy observando, lo observo con mucha atención. No soy, digamos que partidario de ese estilo de política o de ese estilo de discurso que me resulta a veces un poco ruidoso, incendiario. Me suscribo a un estilo más programático, no de que vengo a destruirlo todo porque no funciona, sino de buscar las soluciones. Y no veo en el presidente de Argentina ese discurso. Pero lo que creo es que hay que dejar que corra su ejercicio gubernamental para uno entonces poder hacer una valoración con mayor certeza sobre sus actuaciones. Puedo decir que los primeros días ya van mostrando. Es un gobierno que recién acaba de inaugurarse y ya está teniendo manifestaciones en contra por las medidas económicas que están impactando a los argentinos. Pero, como digo, hay que seguir prestándole atención y observar los próximos meses del desempeño de su gobierno. Yo para quedarme, ya entrando al patio, pero para quedarme de alguna manera en los temas internacionales, finalmente tuvimos un diferendo con Haití. ¿Cómo te pareció el manejo que tuvo el gobierno y los resultados que se están teniendo luego de esas controversias? Creo que la política que el gobierno ha mantenido con Haití ha sido desacertada por la sencilla razón de que acudió de manera extremista y radical a la medida, digamos que, de recurso último. Haciendo un símil es como lo que está pasando con la justicia, que optan por la medida de coerción, de privación de libertad en una cárcel cuando hay otras medidas que se pueden agotar en un proceso. El plano de la conversación diplomática, tanto privada, o sea, confidencial como pública. El plano internacional. Ahí está la Organización de Estados Americanos, que siempre ha estado bien presta para participar y colaborar en la solución de este tipo de diferendos. Veo que se optó por la medida que generaba un nivel de crispación en las relaciones de ambos pueblos y que, si bien es cierto que puede surtir algún efecto de tipo popular o con interés electoral, no menos cierto es que le afecta al país por tratarse no solo de un socio comercial importante, sino de una vecindad de la cual nunca nos vamos a separar. Entonces yo lo que creo es que se ha puesto a germinar una semilla que en lo adelante, si no se contiene a tiempo, con una política exterior bilateral correcta, sosegada, diplomática, puede generar conflictos en el futuro. Tú hablas de que pudo haberle retribuido, desde el punto de vista político-electoral, algún beneficio al gobierno. Yo te pregunto, bueno, lo podríamos entender en la primera parte para la gran mayoría de los dominicanos que no entienden mucho eso de relaciones internacionales y eso, pero luego de todas las secuelas que ha implicado esto por el tema del impacto que ha tenido en el comercio de la zona, en los productores de pollo, de huevo y del sector industrial, ¿esto no le ha impactado negativamente de alguna forma al gobierno? Ahora sí, ya sí, ya pienso que sí, porque el pueblo lo que valora dice, bueno, tomaron esa medida y que ha pasado, el canal se ha construido, ahí está el canal. Bueno, ahora lo ampliaron. Ahora lo están ampliando, el canal se ha construido y se está ampliando. ¿Qué ha pasado con esa medida? ¿Cuál fue el efecto positivo que tuvo para la población dominicana? Ninguno. Que eso es un tema de lo que ha adolecido permanentemente la actual administración del presidente Luis Abinader. Ponen acciones, ponen en marcha acciones que al final la gente se pregunta qué ha pasado. Lo mismo pasó con la implementación de la ley de tasa cero en el pasado. ¿Se contuvo la inflación? ¿Bajaron los productos? ¿El precio de los productos? No, no pasó. Y vemos que ahora lo mantiene. De hecho, es todo lo contrario. Han quebrado productores. Que yo conozco productores de pollo, de arroz, que han quebrado, que han perdido, que han incluso hasta hipotecado sus tierras para poder mantenerse. Entonces, se ha tratado de implementar, digamos que iniciativas tendentes a una comunicación populista y no a la solución efectiva de un problema. Que eso es lo que yo veo, digamos que pecaminoso, porque el gobierno tiene muchos asesores en comunicación, pero adolece de antropólogos. Le faltan sociólogos. Le faltan, digamos que, economistas que estudien, digamos que las problemáticas sociales y puedan plantear en consecuencia las soluciones que demanda la población. ¿Son como economistas y asesores que nunca han estado en la política y que son como advenedizos a ellas? No, son muy buenos. Hay muchos de ellos que los conozco, que son mis amigos, que han, de hecho, pululado en los entornos en los que yo también me desenvuelvo. Pero hoy están ofreciendo sus servicios a la actual administración con objetivos puramente de mercadeo y publicidad, no con el objetivo de poner en marcha una política pública que solucione los problemas de la gente. Eso es lo que yo, digamos, que observo como cuestionable de todo esto. O sea, tú entiendes, en otras palabras, tú entiendes que ahora el gobierno... Yo entiendo que son mucha espuma y poco chocolate. El gobierno no tiene un plan para... Mucha espuma y poco chocolate. Diciéndoselo en buen dominicano y en época de Navidad, son mucha espuma y poco chocolate. Es lo que observo. Ok. Mira, entrando a la parte, si se quiere, político-electoral. A pesar de que tú dices que el gobierno es mucha espuma y poco chocolate, sin embargo, de acuerdo a las encuestas que han salido, me parece que esa estrategia de comunicación al presidente Biden le está dando resultados, porque está bien posicionado. eso es falso. Yo he dicho recientemente que las encuestas han venido fallando. No solo en República Dominicana, sino en América Latina. Fallaron en Argentina. Fallaron en Ecuador. En Ecuador se dio algo particular. Las primeras encuestas ni siquiera mencionaban al hoy presidente de Ecuador. Lo comenzaron a colocar en las encuestas luego del debate en el que él fue con un chaleco antibalas. Lo que quiero decir con eso es que las encuestas han venido fallando desde mi punto de vista por la sencilla razón de que se están utilizando como un instrumento de marketing político y no como un método de investigación científica para levantar la realidad de un pueblo, que es el objetivo fundamental de este tipo de estudios. Yo creo en las encuestas. Yo creo que efectivamente es el método idóneo para uno conocer la realidad de la gente. Ahora bien, cuando de alguna manera se tiende a manipular esa realidad, que hay muchas maneras de cómo manipularla, ya ahí se incurre en algo que va a construir una realidad ficticia en papeles, en números. Ahora, cuando vemos que aquí, por ejemplo, han salido encuestas que dicen que la gestión del presidente Luis Abinader tiene un 55% de aprobación, pero un 68% entiende que la economía va mal. Perdón, un 62% entiende que la economía va mal. Eso es una incongruencia numérica, estadística, que no se corresponde. Cuando vemos, por ejemplo, el 68% que acabo de citar que dice que su principal problema es la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo es que ese 68% de los encuestados que entienden que su principal problema es la seguridad ciudadana, en esa misma encuesta, digamos que un 49% dice que va a votar por Luis Abinader? Eso no se corresponde. Porque yo estaría votando por quien me mantiene en el problema. O sea, yo voy a votar el diablo para que me mantienen en el infierno. Exacto. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Mire, yo, por mi oficio en la consultoría política manejo estudios, encuestas con las que voy trabajando. Recientemente, en estos días, previo a Navidad, hemos, he visto, he tenido acceso a un estudio que en intención de voto le da a Luis Abinader un 44%. En intención de voto, este estudio fue realizado el día 20, 21 y 22 de diciembre. Un 44%. Al doctor Leonel Fernández un 32%. Y me parece que a Abel Martínez del PLD un 14%. Y un número bien alto de 10% de indecisos. Que yo siempre digo, hay que prestarle atención a los indecisos. Porque cuando se mencionan encuestas que dan números astronómicos y te ponen que no hay indecisos, ahí se evidencia el nivel de la manipulación. Porque es que siempre las encuestas, y más para estas fechas, donde hay mucho tiempo de antelación, se avizora un gran número de personas indecisas que no saben por cuál opción electoral decidirse, votar. Entonces, esa es la realidad del día de hoy. Ahora, cuando se quiere construir un escenario en encuestas de primera vuelta para favorecer al actual gobierno, eso les dice a ustedes que el interés es poder llevar al presidente a un porcentaje que pueda conducir realmente esa primera vuelta. Mire, quizás los números que yo le acabo de presentar cuando viene a ver ni a mí mismo me convengan, o a mucha gente en la población no le convengan. Ahora, esa es la realidad. Esa es la realidad que, por lo menos a los estudios que yo he tenido acceso en estos días, como le digo, que se acaban de presentar. Entonces, ¿qué uno ve? Uno lo que ve es, yo lo veo de manera lastimosa, con pena, que se esté manipulando las encuestas para estos fines, aunque le digo que la verdadera encuesta uno la siente en la calle. Yo, particularmente, que por ejemplo, yo voy al supermercado, yo hablo con la gente, le pregunto a la gente cómo siente la cosa. Cuando yo voy a una estación de combustible hago la misma pregunta y yo todavía no he encontrado una persona que de manera fervorosa me diga que va a optar por la reelección. No la he encontrado. Cuando hablan de honestidad, por ejemplo, que es el discurso que el gobierno pretende colocar, hay cuestionamientos a esa honestidad. Porque al lado del despacho del presidente se sentaba un ministro de la presidencia que actualmente está vinculado de manera indirecta a un proceso de corrupción. Hay funcionarios que han estado y están actualmente en receso y que fueron vinculados a procesos de corrupción. Y no ha ocurrido nada. Entonces, cuando yo digo eso es que es muy bien colocar el discurso de la honestidad, la transparencia, todo eso está fabuloso. Pero, ¿cómo es posible que en compras y contrataciones se dieron cuenta de los errores que hubo en la licitación en el Intran después de que fue ya un escándalo público? ¿Cómo no se dieron cuenta previamente? ¿Qué pasó ahí? Entonces, son cosas de las que uno tiene que prestarle atención al momento de observar el panorama político local y darse cuenta de por dónde anda la verdad y por dónde anda la posverdad? Una verdad ficticia construida con el interés de colocarse en el favor o con la favorabilidad del interés electoral de la gente. Quiero aclarar, porque en la presentación no lo dije, que Borla Medina es miembro de la fuerza del pueblo. Me parece que es miembro del comité central, de la dirección central. Pero actualmente me desarrollo más en lo que es el consejo consultivo de la dirección política, un consejo de asesores que tiene la dirección política de la fuerza del pueblo y ahí de alguna manera uno participa de este tipo de temas. Ok. Te pregunto, Borla, tú como consultor jurídico que evidentemente tiene que saber mucho de las encuestas. Político, político, consultor político. ¿Qué cosa, consultor político? Un 44% de intención de voto para un presidente es bueno porque el día de cuenta con todo el poder del Estado para imponer y buscar esos cinco o seis puntos que le hacen falta. Es bueno si la tendencia va en ascenso. Pero en el caso del presidente Luis Abinader la tendencia no va en ascenso. De hecho, todas las encuestas, incluyendo las que no favorecen al doctor Leonel Fernández, por ejemplo, la encuesta RD Elige que presenta el grupo hermano de RCC Media, ellos han colocado sus encuestas y siempre han colocado incluso la tendencia. En esta, Leonel Fernández sube Luis Abinader bajo. Está ahí en YouTube, lo pueden buscar. Fuera positivo para Luis Abinader si ese 44% viene de un 5% como Leonel Fernández, de un 8% como Leonel Fernández. Ahora, hay que recordar que estamos hablando de un presidente en ejercicio donde la gente está valorando acciones ejecutorias, obras. No estamos hablando de un candidato puro y simplemente. Entonces, vemos que un 44% en baja es realmente un reto para el gobierno porque estamos hablando de que todas las encuestas colocan por encima de un 60% a los que hablan de la problemática nacional del desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, etc. Hablan de esos temas, quiere decir que sobre ese 60% es que la oposición tiene posibilidad de crecer. Eso está hablando de que el techo de la oposición es un 62%, 65%. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista. Déjame ver si no me equivoco ahora. Borja Medina, abogado y consultor político. Así era. Borja, quiero hablar un poquito de Omar Fernández. De repente ha surgido una campaña sucia en contra de él. Lo están vinculando a cosas que ese muchacho yo creo que todavía andaba en pañales cuando pasaron las cosas que supuestamente pasaron de actos de oposición. ¿A qué se debe que de repente el PRM se ha ensañado en contra de Omar Fernández? Mire, el candidato a senador de la alianza Rescate RD Omar Fernández con quien tengo una relación de tipo personal y a quien le sigo por su trayectoria. Él ha construido su camino. En la construcción de ese camino Omar ha decidido hacerlo con la gente. Visitar sector por sector casa por casa primero de la circunscripción número uno que lo escogió como diputado en el 2020 y luego de ahí comenzaron que yo doy incluso testimonio de eso comenzaron de otras circunscripciones a invitarlo a conocer las problemáticas de esas localidades y sectores y veo que ciertamente Omar le ha trancado el juego a mucha gente. La diferencia está en que esa gente participa participa de la política por intereses. Omar no tiene intereses en la política. El único interés de Omar en la política es servirle verdaderamente a la gente. Y cuando digo intereses me refiero a intereses económicos. ¿Por qué? Porque Omar en su ejercicio profesional le iba muy bien. Yo doy fe de lo que estoy diciendo. Trabajaba terminando la universidad comenzó a trabajar como abogado. Le iba bien en su ejercicio profesional. En su ejercicio digamos que como director del Observatorio de Emprendimiento e Innovación le fue muy bien. Implementó muchas iniciativas que fueron a favor de los jóvenes universitarios de la República Dominicana. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Omar se vinculó con la causa de la Constitución y verdaderamente sintió que era una manera de poder aportar a lo que estaba aconteciendo en el país. Resultó electo diputado. ¿Le regalaron la diputación? No. Omar tuvo la oportunidad de ser diputado nacional. Él pudo decir sí, diputado nacional sentado sin salir de su casa. Y él dijo no, yo no la quiero así, yo la quiero ganada, yo quiero conociendo a la gente. Entonces, esta campaña que se ve hoy que le comienzan digamos que a lanzar personas con incluso hasta poca calidad moral para hablar de Omar porque están tratando de juzgar a Omar por hechos que se le atribuyen a otra persona y nadie puede, eso incluso hasta ilegal e inconstitucional, nadie puede ser juzgado por un hecho ajeno. Si es que ese hecho ajeno también es cierto y comprobado porque esa otra cosa hay que ver en el plano jurídico. Entonces, yo lo que pienso es que esos ataques lo único que evidencian es el alto crecimiento y el nivel de lo imbatible que es la candidatura de Omar de la candidatura de la oposición al plano senatorial del Distrito Nacional porque Omar lo ha venido haciendo de manera genuina, de manera natural, de manera vinculada a la gente real. Omar es una persona que te atiende el teléfono, que te contesta por las redes, que te devuelve la llamada, que no te pone a hablar con ningún asistente ni ninguna secretaria para tener una cita con él. Omar es un político totalmente accesible y de los nuevos tiempos. Entonces, eso, a esas personas que practican una vieja política de intriga, de cizaña y que ya la población dominicana los ha venido conociendo en diferentes procesos, que lo que uno hace es que se ríe porque yo lo que pienso y digo, bueno, pero ¿y qué será? Entonces, esas personas que han puesto o que han encabezado esa campaña negativa en contra de Omar, esa campaña sucia en contra de Omar, cuestionándolo por, digamos, que por ser hijo de alguien, a ese que también es hijo de alguien, yo le preguntaría que si a él lo habrían de cuestionar por, digamos, situaciones que se dieron en Haití en los años 70 de su padre, cuestionables, situaciones cuestionables en Haití, precisamente, ellos que se vanaglorian de ser los paladines de la lucha anti-haitiana, por decirlo de alguna manera, las visitas regulares de su padre Haití, de tipo personal, para placenteras, digámoslo de esa manera, en los años 70, se le puede cuestionar por el gacetazo, el famoso gacetazo, no sé si ustedes conocerán, yo no estaba nacido, pero yo me gusta investigar y buscar la historia, donde se falsificó una publicación oficial con fines de favorecer o de quitarles senadores al PRD, hay que hablarle, preguntarle si, por ejemplo, ellos que fueron los hacedores de las campañas más acérrimas que tuvo el doctor Peña Gómez, ¿cómo se sienten ahora de estar vinculados a los hijos de Peña Gómez? Porque el presidente Hipólito Mejía es un colaborador, fue prácticamente un designado del doctor Peña Gómez. No, no, pero la campaña más terrible que se le ha hecho a Hipólito Mejía también viene de ahí. Se le hicieron ellos el peligro de olvidar, no sé si ustedes lo recuerdan. Claro que sí. Ese documental. Entonces, ellos lamentablemente han tomado ese camino que es un camino, como digo, eso es lo que realmente la boca habla de lo que el corazón contiene. Entonces, en efecto, lo que yo veo es una carencia de propuestas, una carencia de posibilidades de salir a la calle y que la gente le abra la puerta, de que la gente le visite y se sienten en una sala a tomar café y ese no es el caso de Omar. Usted ha visto Omar nunca entrándose en intrigas ni en diativas de nadie. Omar no habla de nadie. Omar habla con la gente cuando le abre las puertas de su casa, cuando está en las calles. Omar ha sido el único candidato del Distrito Nacional que ha salido en estas navidades a darle una mano amiga a la gente, distribuyendo más de 25 mil raciones alimenticias en todos los sectores de la capital. ¿Por qué? Porque Omar ha decidido hacer una política que sea la gente que hable, que no sea él. Él habla cuando evidentemente es invitado a este tipo de paneles, cuando la gente hace asambleas, cuando tiene reuniones con la gente en los barrios, pero Omar no se va a detener en ese tipo de temas. No se va a detener. Omar es el candidato hoy por hoy en la República Dominicana no solo más limpio, que no tiene cola que le pisen, sino más honrado porque no tiene vínculo con ningún sector empresarial, no tiene vínculo con ninguna componenda política que conspire contra el propio pueblo dominicano. Omar no tiene vínculo, Omar tiene vínculos filiales, naturales, como lo tenemos todos nosotros. Yo tengo padre, tengo madre, tengo hermanos. O sea, uno tiene una familia y él muy orgulloso de su familia. Porque por demás hay que decirlo, es hijo de un tres veces presidente que ha sido digamos que el constructor de la modernización del Estado Dominicano. No solo físicamente en términos de infraestructuras, sino también en términos institucionales. La constitución del 2010, la ley de compra y contrataciones, libre acceso a la información pública, en fin, muchas leyes y todo el aparato digamos que legal que compone la institucionalidad de la República Dominicana. En fin, Omar ha venido colocándose en el corazón de la ciudadanía del Distrito Nacional, lo ha venido haciendo con naturalidad, con espontaneidad, con interés, con transparencia y eso verdaderamente a mucha gente le molesta. Finalmente, Borjas, ¿qué posibilidades tiene Rescate RD de acceder al poder en el 24? Mire, en el plano municipal yo observo que la oposición, la alianza Rescate RD deberá alzarse con un 70% de los territorios a nivel municipal, un 70%. Ese 70% evidentemente pondría en evidencia la debilidad del gobierno. Si se da un escenario de primera vuelta para mayo, el gobierno puede comenzar a recoger. Me refiero de la oposición, escenario de primera vuelta. Puede comenzar a recoger porque en primera vuelta gana la oposición. Pero como sea, la tiene difícil porque en segunda vuelta igualmente ganará la oposición porque ya tiene un acuerdo de la alianza Rescate RD de que se va a apoyar al que clasifique en primero o segundo lugar para recibir el apoyo del que no clasifique. En fin, lo que se avizora es un panorama en el que la economía va a decidir la política y evidentemente la economía de la República Dominicana no va en buen camino en la actual administración. Bueno, y lo pronóstico de los organismos internacionales es que el 24 va a ser más difícil que el 20. Pero solamente en el aspecto económico. La desaceleración que ha tenido la economía dominicana que se proyecta que crecerá en este 2023 un 2% cuando anteriormente se crecía 5 y 6%. El ritmo promedio anual de la economía dominicana. Eso significa productividad y significa liquidez en la calle. Lo que no hay ahora. Hola, tremendo. Un placer, muchas gracias. Feliz fiestas y un venturoso y próspero año 2024 tanto para usted como para toda su audiencia y todo su público. Gracias, así será. Espero lo mismo para ti. Muchas gracias. Señores, finalistas por el día de hoy en el meridiano. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!